Lo que necesito son las informaciones que están ahí, que no va a poder hacer nada con ese iPhone, porque ese iPhone no lo va a poder usar, lo que lo puede vender por pieza. Y ahí hay muchas informaciones de interés, no solamente para mí, sino para la provincia de Duarte Completa, donde yo ahora mismo me encuentro totalmente desconectada. La gobernadora, este suceso, ella lo pudo manejar con el general, tranquila, pero a mí me encanta que se haya dado esta situación de que los chicos, todo, mi compañero Vladimir Paula estuviera ahí y otros muchachos, y pudieran traer esta noticia. Y que todo el mundo vea realmente cómo está la delincuencia en este país, que ni siquiera los funcionarios se están salvando de ellos. Sabemos que en cualquier acto político, en cualquier lugar que usted esté, usted puede ser víctima de un asalto. Y que ya esta persona, como ella dice, ya vemos que están descarados, ya a usted le devuelven, ah, mire su cartera. Miren, eso es algo increíble. Y qué bueno, qué bueno que esta noticia sale a la luz para que realmente se den cuenta que tenemos un problema grave con la delincuencia. Grave. Que tienen que aumentar el patrullaje. Que tienen que tomar todas las medidas necesarias, porque si eso fue una funcionaria, imagínese a usted, imagínese, como digo yo, a nosotros los mortales, que andamos en la calle, creyendo que nosotros no tenemos nada que nos puedan quitar. Miren, hasta la vida le quitan, por usted no cargar nada, porque así es que son, y así de rabioso andan. Si nosotros creemos que tenemos la vida difícil, nosotros que trabajamos, imagínese a esa gente, que el único medio que tiene es salirle a quitarlo de usted. Que si usted fácilmente no tiene nada que darle, o el teléfono de usted, usted por instinto trata de jalarlo, usted fácilmente muerto ahí mismo. Dios no lo permita y Dios no guarde. Yo sí espero de todo corazón que la señora gobernadora pueda recuperar, no el dinero, porque lo dudo, pero por lo menos su teléfono, como ella dice, que tiene mucha información, sus tarjetas y demás. Y que la Policía Nacional realmente nos dé la protección que nosotros necesitamos aquí en este municipio de San Francisco de Macorís y en toda la provincia de Duarte.